Por eso, tú eres la píncula, oye, y como dicen tú, que eres la píncula, oye, y vamos a tomar ancora свое INCLA, tú eres la píncula, oye, te dicen todo lo que hay ahora, Qué le da piccola, qué le da piccola, y el lateral como dice Qué le da piccola, qué le da piccola, qué le da piccola Y de las selecciones laterales, qué le da piccola Llega la cintura, llega la cintura, le dice lo le da piccola Él es la víncula Él es la víncula